Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy vamos a analizar este pequeño aparatito de Xiaomi. Es un sensor de temperatura y humedad inteligente que vamos a manejar a través de nuestro smartphone. Así que lo podremos colocar en el sitio que prefiramos de nuestro hogar para poder saber en todo momento estos valores. Lo mejor de todo, que solo vale 6 euritos. ¿Queréis saber cómo funciona? No os perdáis la siguiente review. El Mi Smart Home Sensor de Temperatura y Humedad sigue las líneas habituales de diseño de los productos para el hogar de este fabricante, integrándose con el resto de dispositivos Mi Home. En función de los productos de esta gama que tengamos en casa, podremos sacarle más o menos partido a este sensor, el cual, dependiendo las condiciones del estado del tiempo y dentro del espacio en que esté ubicado, enviará alarmas y encenderá automáticamente el aire acondicionado, calefacción o purificador para mantener la atmósfera tan óptima como fuera posible. Su superficie es blanca y lisa con el icono de un termómetro en su cara principal. Es un aparato muy compacto y ligero, en el que solo vamos a encontrar un botón superior que nos servirá para encenderlo y sincronizarlo, ya que si lo pulsamos durante 5 segundos, su LED parpadeará 3 veces en color azul, momento en el que podremos parearlo con la app de Xiaomi Mi Home. En su parte posterior, encontramos la tapa, que incorpora una cinta de doble cara para poder colocar el sensor donde más os interese de nuestro hogar, recomendándonos que no sea una zona metálica que pueda interferir con su normal funcionamiento. No viene preparado para resistir al agua, así que no recomendamos su utilización en exteriores. La tapa puede ser abierta con un simple giro a la izquierda, de tal manera que podremos sustituir la pila de litio del tipo CR1632 que encontramos en su interior. Es totalmente compatible con iOS y Android. Una vez hemos instalado el app y vinculado al aparato, obtendremos datos como la temperatura y la humedad del ambiente con una precisión de más menos 0,3 grados centígrados y más menos 3% respectivamente, pudiendo crear avisos del tipo temperatura o humedad más alta o más baja que X valor. Además, irá guardando todos los datos que vaya recogiendo, de manera que podamos acceder a un histórico por días, semanas y meses. El sensor de temperatura y humedad de Xiaomi nos ofrece, por poco más de 6 euros, información básica sobre la temperatura y humedad del ambiente, algo que otros aparatos realizan de igual manera a un precio muy superior. Forma parte de una gama de aparatos para conectar nuestro hogar, denominados Mi Home. Y bien, hasta aquí la review del sensor de humedad y temperatura Mi Home de Xiaomi, que es bastante interesante para el precio que tiene, sobre todo si lo combinamos con el resto de productos de su gama. Espero que os haya gustado este análisis y si es así, le deis un buen like al vídeo, lo compartáis, os suscribáis al canal y nos sigáis en las redes sociales para estar atentos a más análisis como este. Y sin más, me despido. Hasta un próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!